hola qué tal está ahí espero que bien igual que yo bueno pues hoy vamos a hacer otro tutorial es el tercer tutorial que llevamos ya en el canal nuestro canal youtube para torpes aquí el gran torpe que soy yo y dentro de mi torpeza pues voy a enseñaros hoy cómo poner sus títulos a vuestros vídeos y los títulos en otros idiomas vale bueno pues el primer paso que tenemos que hacer no es venirnos a la pantalla de subtítulos vale sino irnos a los detalles del vídeo que queremos poner de los subtítulos vale número marcas todo que no me interesa bueno una vez que estamos en la pantalla de los detalles del vídeo le damos a mostrar más vale y aquí en nuestro vídeo vale vamos a ver que tenemos esta parte de aquí idioma y sus títulos vale esto no hay que tocarlo pero aquí sí le vamos a poner el idioma del vídeo y el idioma del título y la descripción vale una cosa que he notado que no funciona vale es que sin idioma del título y descripción ponemos español a españa español a estados unidos latinoamérica me dijo no funciona es decir no lo hace bien tenéis que poner el español genérico igual con francés igual con cualquier idioma vale bueno pues una vez que tenemos esto ya puesto ahora si nos podemos venir a los subtítulos vale yo por ejemplo ya he agregado un par de ellos vale francés e inglés bueno pues os enseño cómo añadir más es muy sencillito simplemente abrimos aquí nos venimos aquí a buscar el youtube el google google o google o como lo queráis llamar aquí nos vamos a abrir la página del traductor y vamos a trabajar con él una vez que lo tenemos aquí pues ya simplemente pues nos vamos a buscar el idioma que nosotros queremos agregar vamos a agregar en este caso pues un idioma nuevo para mirar alemán vale se nos ha añadido ya y es tan simple como vamos a añadir primero el título y la descripción vale para qué nos sirve esto para que si una persona que está en alemania y tiene su windows o su google o lo que queráis configurado en alemán nuestro vídeo le salga con el título en alemán y la descripción en alemán con lo cual lo entienda y nos pueda hacer un clip y tengamos una visualización vale entonces primer paso pues sería copiamos nuestro título no copiamos nos vamos al traductor lo pegamos y perdona es que no tengo por aquí agua y se me coge garraspera bueno lo pegamos y ya veis que se nos ha traducido pero aquí no tenemos el alemán bueno para tan simple como pulsamos aquí nos buscamos alemán y ya se nos ha traducido en alemán nuestro título es un poquito largo así que posiblemente tendremos que cortarle alguna parte bueno nos venimos aquí al título obligatorio lo pegamos dice que nos hemos pasado en 112 caracteres no podríamos guardarlo bueno pues vamos a quitarle 12 caracteres pues en tus vídeos suponemos que en tus vídeos de vídeos pues vamos a quitarle esta parte se sigue entendiendo aumento de clic pero bueno ahora que nos iríamos descripción pues hacemos exactamente lo mismo copiamos la descripción nos venimos a nuestro traductor la pegamos copiamos pegamos aquí vale pues ya lo tenemos todo ahora simplemente publicar bueno pues ya tendríamos otro idioma más ya tenemos 3 aquí podemos añadir todos todos los los idiomas que queramos es decir mirar si añadimos idiomas aquí mirar espérate a ver si quiere mirar si tenemos aquí el listado grande de idiomas vale para agregar vale yo aconsejo los idiomas que yo siempre aconsejo son inglés francés alemán portugués porque también brasil es muy grande entra portugal brasil rusia y bueno con el inglés ya tenemos eeuu con lo cual más o menos lo que los que viviendo pero vamos yo aconsejo eso mínimo bueno y ahora vamos a hacer que aparezcan los subtítulos porque en el momento sólo hemos hecho título y descripción bueno pues lo primero aunque esto tarda si no sale esto de duplicar y editar hay veces que tarda un poquito que publicáis un vídeo y puede tardar 15 o 20 minutos desde que lo publicáis hasta que sale esto o desde que como dicho antes en detalles ponemos español español o el idioma que sea puede tardar 15 o 20 minutos vale pues en el momento que os salga tendréis que darle aquí porque os lo voy a explicar si yo me vengo por ejemplo aquí a añadir sus títulos en inglés vale veis que no tengo traducción automática vale pues no podemos hacer nada de eso pero si nos vamos al idioma predeterminado del vídeo que nos ha salido duplicar y explica le damos nos dirá que sobreescribirá le damos a continuar veis que nos ha traducido los subtítulos completamente lo que hablamos ya lo tenemos aquí ya nos ha aparecido abajo ahora le damos a publicar y esta publicación la va a coger de base para todas las traducciones bueno pues si ahora nos vamos al inglés que es el que hemos visto antes que no podíamos hacer nada automáticamente ya se nos han encendido la traducción automática pues le damos a la traducción automática y veis como nos ha traducido todo nuestro texto con el tiempo todo pues simplemente le daríamos a publicar pues así con todos los idiomas que vayamos añadiendo pues añadimos este que es el francés traducción automática ya no lo ha traducido publicamos y ahora pues tenemos el alemán nos queda por aquí bueno pues lo mismo cogemos nuestro alemán traducir automáticamente le damos a publicar y ya lo tendríamos todos con sus títulos vale bueno pues ahora vamos a hacer lo que es la la prueba vamos a venirnos a nuestro vídeo le vamos a dar a play y ahora veis aquí en la ventana a ver si si me deja aquí en la verdad perdona esa no es aquí en la ventana que pone sus títulos hola buenas a todos bueno pues aquí hablamos que ya de momento ya tenemos en español de cómo hacer imágenes para youtube pero las miniaturas para youtube de una figuración y rápida y sólo vamos a necesitar veis que nos han salido todos los que nosotros hemos activado pues lo podéis descargar en inglés el enlace en la descripción como veis aquí vale estos ya tenemos nuestros títulos en inglés cuanto más llamen la atención pues más clic harán vale pues nada espero que el vídeo os haya servido vamos a empezar con el tutorial de cómo poner los subtítulos en lo primero que necesitamos la descripción es este problema el título del vídeo en diferentes idiomas con subtítulos como ya he dicho y tenemos varias maneras de trabajar con el fondo y nada ya sabéis suscribiros al canal si os resulta útil esta información un like al vídeo comentarlo y recordaros que ya tenemos varios tutoriales de cómo crear las miniaturas con el programa jim que es muy facilito que este mismo vídeo que hemos puesto de fondo tenemos otro tutorial de cómo subir correctamente un vídeo todos los pasos que hay que seguir y todo así que lo vamos a dejar ya y ya nos vemos en el siguiente tutorial venga hasta luego